Toscana Lleva nacida el 20 de octubre del 2013 Se ha corrido en varias ocasiones en la casa Ha salido a un rodeo, viéndose muy bien Apta para la alta competencia, gran poder Con las mejores sangres del criadero Santa Isabel Al ser hija de Intocable, hijo del talento del destirpe En la Antillana, es tan bueno y banderilla El criadero se reserva una cría en el gran puro piropero Cochecito de los pobres Carretita de juguete Pasan tonando canciones Por las colinas del oeste Por las colinas del oeste De esta tierra laboriosa Eres joyita costina Carretita aventurosa Alma y vida campesina Alma y vida campesina Es la carretita chancha Corazoncito de guillay Es un rodar de esperanza Al que la verá con afán Es la carretita chancha Corazoncito de guillay Es un rodar de esperanza Al que la verá con afán Es una cañita chancha Es una caña acantilita chancha Todavia campesina